Jesús, Jesús Cristo, Jesús Cristo no estoy aquí Jesús, Jesús Cristo, Jesús Cristo no estoy aquí Dios quiere tener una luz blanca que va pasando Tiro a la pierna y llego una luz que busque bajar a su corazón La luz de 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 la luz Jesús, Jesús Cristo, Jesús Cristo no estoy aquí Jesús, Jesús Cristo no estoy aquí Jesús, Jesús Cristo, Jesús Cristo no estoy aquí wall de la luz 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 del fútbol Jesucristo, 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 yo estoy aquí. ¡Gracias por ver el video! Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí.